Comió coco, comió coco Coco, ahora le voy a dar una pisa Exactamente, pero hay un tema que ha identificado Yo diría en todo lo argentino Sí, sí ¿Y sabes por qué te dije esto? No, porque es que te tengo Y te tengo que estar en todo el público Y ahora te quitan así A ver, a ver Dale, pero bien fuerte Vamos Dale, viva la vida y con el punto, vamos ¡Todo! Chame en renew Bien fuerte Bien fuerte ¡Vamos! ¡ guides! ¡Gracias,bien reino,aji! ¡Gracias ¡Gracias,agracias,ag مش ¡Gracias,agracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,agracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo ahora! ¡Cabe la voz que la reza cualquiera! ¡Cabe la voz que la reza cualquiera! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien cojo! ¡Bien cojo! ¡Bien cojo! ¡Se debe parar! ¡Cuidado! Bueno, fue un momento de madurez. Gracias por la toma de discapacidad. Ahora viene un momento de madurez. Ahora viene un momento de madurez. Bueno, ahora... ... ...